Señores, vamos a darle paso a este tema, vamos a darle paso a esta melodía que es de las grabaciones que nos ha pedido la banda desde Nueva York Escúchala Una de fascinación y una que me pidió la banda ¿Quién? Organización Tocha La Banda México en USA ¡Sale, padre! ¡Sé nueve la cumbia! ¡Ahí va! ¡Sap! ¡Ahí! ¡Sabroso! ¡Chicos fantasmas! ¡Cervo! ¡Chichare! ¡Alex! ¡Diego! ¡Ese borrego! ¡Toda la banda que nos acompaña! ¡A los dos! ¡Nazcala! ¡Ya no quiero ver más esos ojitos! ¡Oh, oh, oh, organización Tocha La Banda ¡Ya no sé cómo vengan las bandas de USA! ¡Hugo! ¡Ferchelle! ¡Mique! ¡Ciudad de México! ¡Muy bien! ¿Cómo se llama? ¡Puedo tratar mejor que aquel! ¡Mira qué bonito! ¡Sonidos camioneros! ¡Toda la banda de San Padrito del Mundo! ¡Ahí salimos a San Padrito del Mundo! ¡Llegamos! ¡Toda la banda presente! ¡Activos Ponguis! ¡Santiaguito! Cherokee Chaparrito Conqueló Que entre los pocos Sí Sabroso Ahí va ¿A qué venimos, señor? A complacer a toda la banda Sí, señor Yeah Hola, Judith El famoso camarra Luis Para Johnny La Banda Aliso Agua de piña Agua de coco Todo el padre más loco Esa noche Vengo y continúo presente Gracias Yo tengo que ser Y no quise Nada entre tú y él Porque sé que te puedo Trasme Hasta que eres tuya Hasta que eres tuya Tú a mí Son candela Latin Brothers Chico de revelación San Martín de Esmenuca Sabroso Como baila la gozadera Organización Organización Tocha la banda La mesa de dulce La mesa de dulce La mesa de dulce La mesa de dulce Toda la banda de la mayor Enroquece la salsa A beca beca Fater Feliz cumpleaños Hoy presentes Sí señor Bandidosa Ahí está por el pequeño perro Ah, para el pequeño laus El perro y bandidosa El agua Che borracha Ya llegó la tóxica ¿Cómo se llama la canción? Hola mi chiquita Pensando Ahí le va A que eres tuya Con las figuras Son 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 las figuras Siempre por el pequeño perro Los boys 53 Vizcahual Hidalgo A que eres tuya Hasta que eres tuya No a mis manos No puedes esperar Y verás Que conmigo no es igual No puedes esperar Que tú Estás De que vales más Que bonito la comida De que nada ¡Samos! ¡Muchipa, chipa, chipa! Todos los natosos La combi fantasma Cuernavaca Morelos Chabacos Latin Banner Disco Puerta Hermanos Michel Pérez Domingo de Arenas Chicos Llamao Organización Patrick Miller Razas Unidas Peluches Locos RPD Discos Metros No hay Oye Con Tocha y la banda, México y USA. Con Tocha y la banda, México y USA, San Martín, Zabalopa, ¿cómo dices? Sabor, acá con el bombo del suelo Cholita, no hay zapuestos, ¿cómo dices? No, no, no. Eso, chingá. Berrie, Trujillo y el haba tejado, San Felipe del Progreso, almas locas. Mira qué bonito, para aquitidez. A huelta, Marale Gutiérrez, aquí en California, Raúl, a posar, sonido dominante, llegó la familia Pérez, y Navarro de los Nuevos Pericanos, sonido diamante, sabor, el Chosis, niños de Switch, el cubo y los niños Kilder, y ha llegado el perro Gastón Luga, ¡Ajá! sophisticated ¿Cómo se llama la canción? A bailar ¡A já! Otro en la banda Vamos a Muchísimas gracias Anarquía Producciones La banda The Isla Huaca ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! 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 amor, Mavi, Romero Vargas, fascinación de corazón, los billetes, sí señor, ahí me va, mira que sabor, Torres Gebelas, sí señor, la gozadera, Arturo Nancy, con todo el amor del mundo, Andresito y Hitler, Garús, almas locas, manchitos locos, chavitos desmadres, Don Nunca Puebla, no la dejaría, voy a estar contigo, sé que ya me diste, saber que aún lo quieres, que lloras, Jesús, y mueres por él, el amor, el amor, que con él y me atrapa en paz, 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 y me atrapa en sube el corazón, y me atrapa en mil vidas, sus de causar, en paz, y me atrapa en paz, Y ahora si nos pusimos allá presente en USA, el chavo de Chaparrito, Boteco, Jair Michel, Michelli, el famoso Chipi, el famoso Garza y Eduardo, el chavo de USA, San Felipe del Progreso, Hijos de la Noche, Almas de Cristal, Son dineros por M, que bonita canción, se va, esta noche presente, el famoso Abel y las Comadregas, el Peluca en Puebla, se va, Los dos de pirata, Luqui, la organización Luquis, a nosotros, hoy, Chicos malos, Ya llegan los niños, CON, Y este es los Reyes, Chacalito, uno y dos, Y luego un saludo, La gente de los Reyes, La de Chicopa, Pisa y Higado, misteriosos, Se va la cumbia Talibán de adolescentes La, 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 la Como dicen El famoso Peter y el fumador El soya sin sonrisas Zapatías Cocoyotla El perra El gigante presente Se va Ahí le va El par de mil pedazos te causa dolor Es el amor ¡Mira qué sabón! ¡Talalapa! Toda la banda presente. ¡Otra de perdón! Alboloya de Juárez. Chicos Fantasma. Ceci y el Chore. Oscar López y los Caguamos. ¡Ahí le va! Ya nos acompaña publicidades Alejandrito y Tlahuaca. Cuéntamense para allá por favor un poquito de la luz para saludar a los niños locos. Para Cholidillos estoy presente. Gracias. Para los niños Kinders de aquel lado. Muchas gracias para los chicos malos y toda la banda. Gracias al PESA, al Kinders y a toda la banda presente que hoy nos acompaña. El famoso Chaco Psycho Lofito. Y el famoso Radito. Muchas gracias. Para el triste. El famoso Toro y Sosa también presente. Toñito Macondo que nos... ¡Ahí te voy compadre! ¡Ahí te voy con la mía! ¡Ahí te voy con una de las mías! Para que ustedes la disfruten sabroso. Presencia y calidad de la Dinastía Perea. Desde Colombia Chiquita. Sonido, paz y nación. ¿Cómo les gusta esta canción? ¿Cómo les gusta esta melodía, señor? ¿Cómo les gusta esta melodía? ¡Oyelo! Vamos a bailar una de las cumbias clásicas al estilo y al sabor de pello de los baños. Mandel Perea. Para Mandel y Gabi que nos acompañe en Ciudad de México. ¡Tócale! ¡Tócale bonito! Y aquí estás en la sintonía de la cosadera. ¡Yaquis Banalco! ¡Cumbia! ¡Vaya que sabor! ¡Ahí! ¡Sácalo a bailar! ¡San Juan de Raza! ¡Bien! ¡Suéltame la arpa! ¡Banditos! ¡Todo en la organización Latin Plus! ¡San Jerónimo! ¡Coyula! ¡Ya presente! ¡Uno Marrio Pobre! ¡Díselo! ¡San Felipe de Progreso! ¡Almas Locas! ¡Ajá! ¡Santa Lucía! ¡Ya presente! ¡Sí señor! ¡Guerrero Amarillo en paletas! ¡Dati Chacha! ¡Bembe! ¡Junior! ¡Toda la banda presente! ¡Ajá! ¡Cómo dice! ¡Ya no se acabella la famosa! ¡Quinta medida Brutti de Mayor! ¡Ya presente! ¡Sí señor! ¡El Duque! ¡El Tiste! ¡Toda la banda presente! ¡Sí señor! ¡Chale! ¡El famoso Castro! ¡Y se estábó! ¡Ahí! ¡Suéltame la arpa! ¡Pica de Magia! ¡Magia! 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 ¡Upa! ¡Gracias! ¡Fascinación! ¡Vaya que estamos! ¡Ya llegó la bandita 42! ¡San Miguel Amaya! ¡Anaya! ¡Sí señor! ¡Sóltame la arpa! ¡San Miguel Amaya! Vaya que es sabor Efe Solidero Ya nos acompaña Te ves Buen barrio de San Buen barrio Santa Si señor Dillos y Locos El toque Santito Maedillo y Chanda Y el Gomas Hasta el cielo con cariño Con Yuyita la Bella Llegaron los Panchitos y Locos San Luca Larga distancia Araya Misaigados La gente de San Jerónimo Iztahuaca María Huerta Disco San Tejantito Echeme el arpa Echeme el arpa Sabrosa Maldito Esta noche para mi cardán El mundo Vienes Vienes son los que pare Sí No vas a hacer la familia Sácala bailar Sonido Sonido en luna La cosa mira La cosa mira Ay, 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 ay Organización Crazy el Grillo Crazy Forever Crazy forever Crazy el grillo Crazy the order Buro hechos rey que cosí señor Carnalitos Locos ¿Cómo suena la cumbia? ¡Baila! ¡Oltimo cachito del arpa! ¡Y el centavo! ¡Oltimo cachito del arpa! ¡Sao! ¡Lati Plus Coyuna! ¡Coyuna! ¡El pollo ron! ¡Toda la banda de salud de Cuba! ¡Y rumba! ¡Ya presentes! ¡Rafa, Mere, Javier! ¡Ya presentes! ¡Tochos de corazón! ¡Organización Tocha la Banda! ¡Se va! ¡Ven por USA! ¡Aí la va! ¡Qué bonita la banda bailando esa noche! ¡Qué impresionante! ¡Organización Tocha la Banda! ¡Ah! ¡México y USA! ¡Y se la banda como ninguno! ¡Esa noche en los Reyes! ¡San Juanito! ¡Yanquis Manaldo! ¡O todos y tres! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la, la gozadera! ¡Publicidades RG! ¡Publicidades Rocky! ¡Oy! ¡Maldito con la 42! ¡La banda de San Miguel! ¡Lalo, Cris! ¡Es el Cholo y el Bodoque! ¡Ahí le va! ¡Bueno, Maldito 42! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonita melodía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una melodía más! ¡Sonido Magia desde Nueva York! ¡Para ustedes! Vamos a dejarlos con esta melodía una grabación para recordar lo bonito de la música sabrosa. Esta grabación quiero dedicarse a toda la organización a Tocha la Banda. Una cumbia que hemos preparado para ellos. Una cumbia dedicada para Tocha la Banda que hoy nos ha invitado a este programa la gente desde la Unión Americana también. Con todo cariño. La Danza de los Tochos. Así se llama esta cumbia. Así la hemos bautizado para Policidades Magnífico que hoy nos acompaña. Se llama la Danza de los Tochos. Hasta la Unión Americana, sí señor. Tocha la Banda. ¡Tócale, Maldito! ¡Oh! La Danza de los Tochos. La Danza de los Tochos. ¡Conzao! ¡Niños Fantásticos! ¡San Lucas! ¡Ahí! ¡Chonita y el Pagui y el Güero! ¡El Chiquitito y Angelito! ¡Estamos Chiquitito y el Güero! ¡Usted es la sinfonía de la gozadera! ¡Vituto Turki! ¡El duende! ¿Cómo se llama la canción? ¡El rojo de Colombia! ¡El guapas y cholitos! ¡Que te muerda! Patos Locos Oye Sao ¿Como dice la cumbia? Patos Locos Barrio del Carmen ¿Como dice? La danza de los tochos Chabaco Ya nos acaba llegando hoy Macheli Juanito y el Chapo El muy perdido presente Iván y Busco Somos de mucha banda, si señor Siempre en los mejores eventos Los reyes del espectáculo Publicidad es magnífico ¡Vaya! ¡Vaya casa! ¡Suscríbete! 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 Llegó la banda de ¡Azoyotna! ¡Azoyotna! ¡Julio! ¡Ana! ¡Chucho! ¡El famoso Chulo! Primos de la 13 Familia mexicana Nocha en La Habana El famoso Jorge Gaspe Primos de la 13 Si señor Todos los banditos 500 San Martín de la Bella Siempre con magia La Danza de los Tochos ¿Cómo dice? Barrio del Calder y el Pollo Que broma Sinalocos Dice Dice Somos Reyes Tenemos Corona Tocha en La Habana de Corazón Ahí está su caída Vaya Sao Dice Ahí Tocha en La Habana Ahí está su cumbia Organización Tocha La Manosabera De la Manera La Habana de San Salvador Chapunchepec Ahí está el Bonoque y el Chapor Fari La Mano de los Reyes del Banque Pecheto Destructor Ya llegaron los amigos en la segunda Locos del Barrio Díos Locos Echego y Saico Llegaron la distinción De Zacateco Patitos Casado Patitos Casado Pisaigados No podía faltar Todos los patitos Locos Dice Chamaco Báilenla Topo y el famoso Dorado Sandviquetito Sí Sí señor Jaime Conquique y Jessel Enano Todos mis carnales Echí El bote Santo Tomás Shoutland La Danza de los Tochos San Felipe San Piquetito Ya llegaron mis carnales Esta noche presentes Sí señor Todo el Barrio Escapi La Danza de los Tochos Organización Lucha la Banda Padre del Jarder De los Locos Paditos El Cematute Shanks Este tema es donde mayor I am rookie El cuñado El Roger El Stunky Gogo El jefe de jefes Ya llegó el poñique Y el perro Ahí Intercansables Organización Con tu espera Esta noche contigo San Juan Dito Más Se va La gozadera Se acaba La danza De los Tochos Regresamos Sonido Magia Con ustedes Organización Organización Tocha La Banda México USA 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 Gracias.